Con más de una década de trayectoria musical, la cantante Jimena Zariñana asegura que ya aprendió a evadir las críticas negativas en su contra, por lo que hoy vuela libre con su cuarto disco de estudio donde bailarán las niñas. Pues creo que al empezar definitivamente me afectaban más, sobre todo porque yo creo que todavía tenía yo muchas dudas de mí misma, entonces pues cualquier cosita que te dicen, pues te afecta, todavía más como una inseguridad propia. Pero bueno, la verdad es que creo que he logrado mucho y ahorita sí me siento súper cómoda con quien soy, súper tranquila y tengo mucha seguridad en mí misma, entonces realmente no me afectan ahorita mucho las críticas. Creo que ya mi carrera habla por mí, definitivamente tengo el talento para estar aquí. En entrevista con Notimex, la intérprete de Éxitos como Vidas Paralelas y No Vuelvo Más, abundó que tras Dónde Bailarán las Niñas existe una narrativa muy femenina. Yo de alguna manera sentí que iba muy bien con la temática del disco, que es un disco como muy lúdico, muy para bailar y un disco muy también femenino y tiene toda esta narrativa de una... siempre me imaginé que era como el soundtrack de una fiesta nocturna, de puras mujeres que sucede en un espacio que no conocemos, que no revelamos nunca. Y creo que es importante como mujeres poder tener ese espacio en donde se nos dé la oportunidad de desarrollarnos y de simplemente tener esa libertad de ser. Pues creo que todos los discos tienen sus dificultades. Definitivamente al principio de mi carrera, pues bueno, estás empezando, conoces el proceso, no sabes cómo la gente lo va a recibir, había mucho que aprender y mucho que conocer, ¿no? Pero bueno, más que difícil, realmente creo que disfruté cada momento muchísimo, ¿no? Desde la parte de la escritura y aprender y coescribir y la producción, las giras. Cobarde es el cuarto sencillo en promoción del material que saldrá a la venta este primero de marzo. En los próximos días, Jimena Zariñana cumplirá con varios compromisos laborales, como el Festival Iberoamericano de Cultura Popular Vive Latino y Pal Norte, entre otros. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.